Señor Jesús, con gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Que la palabra del Señor penetre mi mente, esté en mis labios y entre y se quede en mi corazón. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos. Los cuales se acercaron a Felipe, el de la Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía, Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes, se oyeron aquella voz. Y oyeron aquella voz. Unos decían que había sido un trueno. Otros que había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo, Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio en este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo, Satanás. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. No les dije que se aplasten todavía. Les voy a dar una bendición con el Evangelio, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Ahora déjenlas caer. ¿Cómo amanecieron? Como las cebollas, me imagino. ¿Saben cómo es eso? Pero no solo hay que tener el rabo puesto para arriba, sino nuestra mirada puesta para arriba y ver al cielo. No, ustedes saben, yo me llamo Padre Adam, ¿no? Pero mi mamá siempre, porque yo soy el segundo hijo, ella quiso una mujer. Y si yo me hubiese nacido mujer, ella me dijo que me iba a poner Ada. A-D-A, ¿no? Ada. Entonces, ahorita soy Padre Adam. Pero si sería Ada, entonces sería una madre Ada, ¿no? Madre Ada, ¿no? Por eso les aviento bajolotazos, para que se nos quite a todos. Eso es lo que ocupamos, despertarnos a la vida espiritual. Me invitaron unos a comer en su casa. Son muy buena gente, no como muchos que nunca me invitan. Me invitaron a comer a su casa. Y Jaimito, un niño chiquito, era aquel que tenía que orar antes de comer. ¿Ustedes oran antes de comer? No creo, ¿no? Ni siquiera se persinan. ¿Oran ustedes antes de comer juntos? No, ¿qué vamos a hablar? Ustedes ni comen juntos. ¿Ah? Todos comen a la carrera. De lo que se compran en las tiendas mexicanas o en el McDonald's. ¿Ah? Pero en esa familia sí oraban juntos. Comían juntos. Una familia que ora junto y come junto, permanece junto. No como muchos de ustedes. Y Jaimito, nos hizo a todos que inclinemos las cabezas. Y todos agachamos las cabezas. Y Jaimito empezó a orar. Diosito, te doy gracias por mi mami, por mi papi, por mi abuelita, por mi perrito. Te doy gracias por las papitas. Te doy gracias por el pastel. Te doy gracias por el pavo. Y de repente estás, un silencio profundo. Y todos nosotros esperando qué va a pasar. Y Jaimito levantando su cabeza para arriba, dijo, Mami, y si le doy gracias a Dios por los nopales, ¿no va a saber, Dios, que estoy mintiendo? Pero así vivimos todos nosotros. Es fácil darle gracias a Dios por el helado, el pastel de tres leches. Pero la vida no está compuesta del pastel, sino también de los nopales y con espinas. Nos encanta darle gracias a Dios cuando nos esté yendo bien. ¿Y por los problemas? No, eso no. No les gusta darle gracias a Dios. La Biblia nos llama a estar agradecidos a Dios en cada momento de nuestras vidas. Yo le tengo que dar gracias en los buenos momentos y en los malos momentos. Porque no hay nada malo que pasa en esta vida que no sea por el bien de nosotros. Solo es la percepción de lo que nos esté pasando en esta vida. Juanita, jamás se me va a olvidar una señora, se llama Juanita, que vino a hablar conmigo. Y Juanita estaba buscando a Dios. Y yo le digo a ella, Juanita, porque vino a despedirse de mí. Me dice, no con sus maletas ya listas. Yo le digo, Juanita, ¿a dónde va? Y ella me dice, oh, es que estaba hablando yo con un sacerdote y me voy a Tijuana. Y yo, ¿a Tijuana? ¿Quién quiere ir a Tijuana? Le digo, Juanita, ¿y por qué usted va a Tijuana? Es que yo le dije al padre, al sacerdote, que yo estaba buscando a Dios. Y él me dijo, Dios está en Tijuana. Por eso voy a Tijuana. ¿Dónde está Dios? Ustedes todos están buscando a Dios. Dios está adentro de nosotros. Ustedes quieren el cielo. ¿Qué es el cielo? La presencia de Dios. Pero muchos de ustedes quieren el cielo cuando se mueran. Yo quiero mi cielo ahorita. Y el cielo es la alegría. Alégrense en todo momento, dice la Biblia. Y la fuerza del Señor es nuestra alegría. Pero nosotros preferimos el infierno. ¿Qué es el infierno? La ausencia de Dios. Y vivimos en el infierno aquí. Cuando te enfocas en los nopales. Y en las hierbas malas. En vez de enfocarse en lo bonito que es la vida. ¿Cuánta depresión ahorita en medio de nosotros? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánto sufrimiento? Todo por enfocarse en los problemas. Y no enfocarse en que mi Dios es mucho más grande que cualquier problema que yo pudiese estar pasando. Y a eso nos tenemos que morir a esta vida. Para renacer a una vida nueva. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Nomás permanece ahí. Te tienes que morir a tu miedo. A todo lo que te esté agobiando en esta vida. Todo tiene el plan de Dios. En esta vida no hay nada que pasa que no sea por el bien tuyo. Yo toda mi vida estaba renegando. Toda mi vida estaba renegando de que me quedé yo medio sordo. Yo no escucho de un oído. Y no les voy a decir de cuál oído porque todos se van a querer confesar a ese lado. Pero yo quedé medio sordo. Porque pasó una explosión nuclear en Polonia cuando yo era chico. Y los comunistas, porque yo vivía debajo de los comunistas, son los que están ahorita en Venezuela. Por eso está ese país tan jodido. La gente muriéndose de hambre. Yo crecí en ese ambiente y los comunistas escondieron esa explosión y me dieron medicina. Que no era para lo que yo traía y causó que yo me quedé medio sordo. Y toda la vida renegando yo de eso. Sin saber que después me di cuenta que es por eso que tengo una parte de mi cerebro mucho más desarrollada que la otra. Porque nosotros tenemos el cerebro dividido en dos y la parte del lenguaje de aprender el lenguaje está mucho más desarrollada porque estoy medio sordo. O sea, lo que yo toda la vida pensé era un castigo, era una bendición porque no pudiese yo hablar el español como lo hablo tan desmadroso si no fuese yo medio sordo. Dios tiene su mano en todo, todos en mi pueblo, todos los niños que nacieron cuando yo nací se quedaron completamente sordos porque a todos les daban esa medicina. Se llama la guenta medicina. Todos los niños quedaron sordos, menos un niño, solo un niño. ¿Saben cuál es ese niño que es medio sordo y no completamente sordo? ¡Yo! Dios tiene su plan, un propósito en tu vida. Solo te falta ¿qué? Confiar. Ustedes todos son grandes creyentes en Dios. ¿Y qué quieren? ¿El demonio también cree en Dios? ¿O no? Claro, el demonio sabe que Dios existe. ¿Qué quieres? Porque crees en Dios. ¿Una galleta? ¿Ah? Yo creo en Dios. ¿Y qué? El demonio también cree en Dios. El demonio no tiene fe porque no confía. La fe se trata de confiar. A Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Era fácil, pero confió. Llevó a su hijo a sacrificarlo en el altar y de repente vino una voz del cielo y que dijo. ¡Sas! Ni siquiera toca al niño. Se le acabó su prueba. ¿Estás pasando por pruebas ahorita? ¿Dónde está tu confianza? ¿Por qué no repiten ustedes lo que yo repito todos los días? Jesús, en ti confío. Ustedes confían más en los políticos, en los médicos, en las noticias que en el mismo Dios. Por eso viven así, tan fregada la vida. Y anden cantando. La vida no vale nada, ¿no? ¿Eh? Les encanta cantar todo eso. Por escuchar todas esas canciones malísimas. Son muy buenos ustedes. Les cuesta estar aquí en la iglesia a escuchar un sermón. Larguísimo. ¿No? Les duelen las pompas. Ya se están cambiando. ¿No? Ya los veo. Pero, ¿escuchar al piolín en la mañana? ¡Oh! Eso sí, ¿no? A Charritín. ¿Ah? ¿No? ¿Ah? Eh. A Jorge Ramos. A Rojo Vivo. Con María Celeste. Bien del caso cerrado son ustedes. ¡Caso cerrado! ¡Oh! ¿No? Si usted quiere presentar su caso en caso cerrado, comuníquese con nosotros en el número que aparece en la pantalla o escríbenos casocerrado arroba telemundo punto com. Pero, ¿quién de acaso cerrado? No. Yo, yo, todo se me graba. Ya están entendiendo. Es un don que Dios me dio. ¿No? Yo veo una cosa, escucho una cosa y ya. ¿No? Se me, se me graba. Todo. Es un don. Yo lo veía como una maldición. No hay nada que pasa en esta vida que no es una bendición de Dios. Tus problemas son unas bendiciones. No hay nada que pasa en esta vida que no sea para desarrollarnos. Lo que no me mata en esta vida me hace más fuerte. Dios está interesado en desarrollarnos. Pero para eso tenemos que pasar por fuego. ¿Cuál es ese fuego? Esta vida. Bienvenidos ustedes al fuego. La Biblia nos enseña que nosotros ante los ojos de Dios somos oro. Y el oro para ser purificado. ¿Qué tiene que pasar? Por el fuego, ¿verdad? El fuego. ¿No? El fuego. Bienvenidos ustedes a este fuego. Yo pasé mucho fuego en México cuando estaba aprendiendo el español. Vivía yo en México. Y se querían ahí probarme, ¿no? La familia con la que yo vivía en Oaxaca. Tenían 16 hijos. Oh, sí. Esos sí eran mexicanos. No como ustedes ahorita. No. Dos o tres. Ya tenemos mucho. ¿No es así? Tenían 16 hijos. Y siempre me daban chile todo bien picoso. Y yo nunca en mi vida había comido chile antes de eso. ¿De veras? No. Porque nosotros los polacos no comemos chile. No. No le den al padre chile porque él no aguanta. Se pone todo rojo. Pobrecito. No. ¿De veras? Dicen, a veces me traen la comida y la hacen tan picosa. No. Les encanta a ustedes el chile. Entonces me daban el chile. Y yo no conocía el chile. Entonces comí. Y era tan picoso. Y el siguiente día, ¿no? Voy al baño. ¿Ok? No. ¡Y sas! ¿Qué hay? ¡Fuego! ¡Fuego! Les dije que pasé por el fuego en México, ¿no? O sea, era, ustedes comen ese chile de campana, ¿verdad? Que pica y repica. ¿No es eso? Entonces, y le dije a la señora de la casa, le digo, señora, no, ustedes me tienen que llevar al hospital. Porque estoy bien enfermo. Y ella me dice, pues, ¿qué te pasa? ¿De dónde estás enfermo? Yo le dije, pues, ahí estoy enfermo por Culiacán, Sinaloa. Arde mucho. Pasé por mucho fuego. Y en esa casa tenían 16 hijos. Son indígenas. Son indígenas. Me encantaría estar con ellos. Amé mucho mi estancia con ellos, con esa familia. Tengo mucho contacto con ellos. Siempre les mando yo su dinero. Yo me acuerdo de ellos. No soy como muchos de ustedes, que ya no se acuerdan de sus familiares en México. No les mandan nada. Porque dicen, no, a lo mejor lo gastan en chelas. ¿A ti qué te importa en qué lo gastan? ¿No? Tú también te echas las chelas. ¿No? Por codos. Se olvidan. Es así. Y yo llegué a esa casa. Tenían 16 hijos. Y lo que normalmente hago antes de dormirme, me cepillo los dientes. Y puse mi cepillo ahí afuera de la casa. Porque tenían donde se lava afuera, no adentro. ¿Ok? Ya se olvidaron ustedes de la vida de México. Ya son tan gabachos que... Ay. No. Y me fui a dormir y me despierto en la mañana. Y ¡zas! Que veo que uno de los hijos está cepillando los dientes con mi cepillo. Yo dije, ¡ay, no! Me salió Juan Domínguez en ese tiempo. Dije, ¡oh, no! Yo puedo compartir todo, pero mi cepillo. Y en eso que él agarra el único cepillo que tenían para los 16 hijos y dos adultos. Y me dice, ¡no te preocupes! ¡Tú también puedes usar el cepillo de nosotros! Ese es el cristianismo. Yo llegué ahí del seminario hablando muchos idiomas, con muchos estudios de la universidad. Yo dije, ¡les voy a enseñar a ellos! Y ellos me enseñaron a mí. Lo que les falta también a ustedes, humildad en sus vidas. Y parte de la humildad es aceptar las pruebas en esta vida. Todo lo que estoy pasando tiene un propósito. Y confío en el Señor. Y quiero morirme a esta vida para renacer a la nueva vida que Dios me tiene preparada. Por su gran amor que Él me tiene a mí. ¿Cuántos de ustedes viven unas vidas tan agobiadas? ¿Viven muy agobiados ustedes? Me duele mucho mi corazón. Todo el mundo afligido por todo lo que están pasando. Ustedes tienen problemas fuertes, ¿no? En sus matrimonios, con sus hijos. Yo tengo que escuchar todo. Todo. Me duele mucho mi corazón. Que no tienen confianza en Dios. ¿El cristiano camina por la vista o por la fe? A ver, ayuden. ¿Por la vista o por la fe? Por la fe. Mi vista me miente. ¿No? Yo estoy asistiendo. El Padre sabe por qué. Él me. Él me. Mandó. Somos muy amigos y Él sabe todas mis cosas. Yo estoy asistiendo a un programa de doce pasos. Porque tengo el problema. Porque yo pesé más de trescientas libras. Trescientas veinticinco libras pesé. En algún tiempo en mi vida. Y tengo mi mente muy dañada. Que me veo gordo. No puedo yo comer. Tengo muchas dificultades en comer. Es muy fuerte ese problema. Es muy fuerte ese problema. Y en ese grupo donde voy yo hay una muchacha. Ella pesa ochenta y cinco libras. Padece de la anorexia. Ella. Y se ve en el espejo y dice. Soy gorda. Dice ella. Pesando ochenta y cinco libras. Necesito adelgazar. Dice ella. Y todo el mundo le dice. Tú no estás gorda. Y ella no le cree. A nadie. Yo también me veo en el espejo. Y me veo feo. Gordo. Me recuerdo todos los mensajes. Que yo. Recibí cuando estaba en la escuela. Cuando se burlaban de mí. Me hacían el bullying. Me hacían la vida imposible. Me maldecían. Lo que ustedes hacen con. Sus esposos. Sus esposas. Se maldicen ustedes. La palabra maldecir. Viene de eso. Decir algo malo. Cuando se insultan. Se bajan. Les nombran la madre. A su esposo. A su esposa. Ustedes se maldicen. Y las maldiciones. Duran toda la vida. Mientras que Dios. Nos bendice. Y nos llama a bendecirnos. Bendecir. ¿Qué significa? Benedicere. Bien dicho. Cómo se matan ustedes. Unos a otros. Por eso. Tanto suicidio. Los funerales. Que yo estoy celebrando. Más ahorita. Y aquí. La mayoría. De los funerales. Son de. ¿Quiénes? De los que se suicidan. Cómo me han maldecido. Mi madre me decía. Nadie se va a querer casar contigo. Por lo gordo. Por lo gordo que eres. Ustedes. Han recibido los mismos golpes en su vida. Los han maldecido. Y siguen ustedes haciendo eso. Son malos. El esposo que no le presta atención a la esposa. Y dice. Pero yo le doy comida. Ropa. No. Todo le doy. ¿Qué más le falta a mi vieja? Y la pobre deprimida. Buscando consolación en el chisme book. En el Facebook. Encontrando. Hombres. Chateando. Y luego le pone los cuernos. Y el hombre todo sorprendido. Pero le di todo. ¿No? No le diste nada. No solo del pan vive el hombre. Así viven ustedes. Trabajando doce horas. Le doy todo a mi hijo. ¿No? Tiene casa. Tiene que comer todo. ¿No? Y luego el hijo drogadicto. Pandillero. ¿No? Y ustedes. Fregándose en el trabajo. ¿O no? Es así. Yo pasé tres años. En la prisión más dura de California. Que está repleta. ¿De quiénes? ¿Mexicanos? No. De los hijos de ustedes. México-americanos. ¿Eh? Oh sí. Es duro escuchar. Pero es la pura verdad. ¿Eh? No les gusta. Yo sé. Porque los estoy incomodando. ¿Eh? Pero les di todo. Todo les doy. ¿Eh? No abrazan a los hijos. No los besan. ¿Eh? El hombre llega a la casa. La esposa. ¿Qué le dice? Volteate vieja. ¿No? Yo tengo que escuchar todo eso. Sin cariño. Sin nada. No solo del pan vive el hombre. Y nos dañamos. ¿Cuántos de ustedes dañados? Se siguen maldiciendo. Porque no han sido bendecidos. Por eso yo los estoy bendiciendo siempre. Con buenas palabras. Con buenas palabras. Pero no nos gusta escuchar buenas palabras. Yo saludo a mi gente en mi parroquia con bonitas palabras. Buenos días mis chulos. Mis amados. Los amo mucho. Besos y todo. Y todos. Y todos. Buenos días. Este cura está bien zafado. No lo que muchos de ustedes están diciendo ahorita. ¿No? ¿Eh? ¿Y qué? Y luego van al concierto de la Paquita. Y ella sale. Ratas inmundas. Y todos los hombres allá. Paquita. Te amo. Paquita. Les gusta el dolor. Nos dañamos. No nos bendecimos. Esa muchacha que pesa 85 libras. Me parte el alma. Yo pido por ella todos los días. La conozco re bien. Está muy cerca de mi corazón. Ella tiene que aprender. A vivir. No por la vista. Caminar no por la vista. Sino por la fe. Y la fe que nos dice. Lo que yo me tengo que decir todos los días. Que yo soy una bella criatura de Dios. Que tengo a alguien que me ama. Mi Dios. Que me acepta tal y como soy. Y me llama a aceptar a todos tal y como son. Ustedes. ¿Por qué no se aceptan tal y como son? ¿Por qué tanto rechazo? Ah, pero para eso se tiene uno que morir a este mundo, ¿no? Endemoniado. Este mundo. Que te ha lavado el coco. Que tienes que ser fuerte, ¿no? Machista. ¿Ah? ¿Verdad? ¿No? Que no tienes que besar a tus hijos. Abrazarlos. Pasar tiempo con ellos. Tus hijos solo van a tener ocho años una vez en la vida. Y tú vendiéndolos. Los estás vendiendo al trabajo. ¿Cuánto ocupas de veras? Ese es el problema fuerte para ustedes. Yo sé. Yo conozco su vida re bien. Porque yo pasé por la misma vida. Yo llegué a este país igual que ustedes con mis papás. Y se divorciaron aquí. Se me destruyó mi familia acá. Mis papás trabajando como ustedes. Dos trabajos. Yo esperando pasar tiempo con mi mamá en medio de sus trabajos. ¿Dónde se pusieron los cuernos mis padres? En su trabajo. Y ustedes bien sorprendidos. Viene el esposo. Ay, es que no. Mi vieja me engañó en el trabajo. Y tú trabajando doce horas, ella también. Uno le chifló bien en el trabajo. Y tú bien sorprendido. ¿Qué esperas? Es pura realidad de la vida. Lo que no nos mata en esta vida. Nos hace más fuertes. Yo le doy gracias a Dios. Por todas las experiencias en mi vida duras. Yo no pudiese ser el sacerdote que soy. Si no fuese por el don. De ese eating disorder que tengo. ¿No? De ese desorden de alimentos del cual padezco. Yo no pudiese tener el corazón como tengo para todos ustedes. Si no fuese por el don. ¿Están agarrando la onda ustedes? No, yo no lo veo como una maldición. Yo lo veo como una bendición. Todo lo que me ha pasado en esta vida. El divorcio de mis padres. Todo. Es un regalo de Dios. ¿Eh? Todo. Dios me está desarrollando. Y ustedes. ¿Eh? 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 Renegando. Ese es su problema. No quieren cargar su cruz. No quieren. La vida es bella. Caminen por el, por la fe. La fue si solo fuese tan chiquita. Como el granito de mostaza. Mueve montañas. Déjenme terminar. Estoy a punto de terminar. Como diez minutos más. Ustedes saben, ¿no? ¿Ok? Pero viene algo muy fuerte. Es difícil para mí hablar de esto. Yo lo que comparto es la fe de mi abuelita. No la fe que aprendí en el seminario. El padre. El padre. De ustedes. Mi gran amigo. Él. Creció sin padre. Ustedes saben. Su papá falleció. Cuando él tenía un año. Su mamá los crió. En Polonia. Vivía una vida de mucho sufrimiento. En el comunismo tipo Venezuela ahorita. Sin comida. Por eso es sacerdote. Dice él. Se acuerda. De su madre rezando siempre. El rosario. Y la oración de San José. Que le enseñó a él. Le enseñó la oración a San José. Y le dijo. Tu padre se fue. Pero San José era el padrastro. De Jesucristo. Entonces él ahorita va a ser tu papá. Aquí en la tierra también. Y él reza esa oración todos los días. También es un gran sacerdote. Por la fe que le enseñó su madre. Yo soy el sacerdote quien soy. Por la fe de mi abuelita. Mi abuelita nunca fue a ninguna escuela. No sabe leer. Ni escribir. Ella vivió en la segunda guerra mundial. Cuando Hitler invadió a mi país. Y cerraron todas las escuelas. Abrieron los campos de concentración. Mataron a millones de personas. Y mi abuelita todos los días reza su rosario. Se casó con mi abuelo. Que la golpeaba. La pisoteaba. Era alcohólico. Nos pegaba a nosotros. Me metía una aguja en mi mano. Mató a mi perrito. Cuando yo era chico. Y tenía yo que comer la carne de ese perro. Me hacía pelear con un gallo. Porque me decía. Tú tienes que ser hombre. Te voy a ser fuerte. Y mi abuelita aguantaba. Cuarenta y cuatro años casada con él. Y él se burlaba de ella. Cuando ella oraba. Y rezaba su rosario. Cuando nosotros íbamos a la iglesia. Él le decía a ella. Mi trabajo es mi oración. Tú eres una mensa. Eres una bruta. Eres una burra. Por tener fe. Por ir a la iglesia. Por orar. Cuarenta y cuatro años. Ella le decía algo a él. No. Ella no más oraba por él. Y al último. Cuando le dio cáncer. A él del colon. Le pegó cáncer. Murió él de la cáncer del colon. Se le salía la caquita de su lado. Porque tenía una bolsa. Mi abuelita lo tenía que limpiar. Y cuando. Yo entré al cuarto. Un día donde él estaba. Y ella lo estaba atendiendo. Lo estaba limpiando. Ella de sus excrementos. Apestaba el cuarto. Yo me quería salir. Ella me mira a mí. Me dice. Ni te atreves de salir de aquí. Y no solo que yo le ayudé a limpiarlo. Sino lo limpié yo de sus excrementos. Él empezó a llorar. Yo lloré. Ella lloró. Es cuando me enamoré yo de él por fin. En los últimos años de su vida. Los últimos meses. Eran los mejores. No cuando. Era tan cruel. Tan machista como ustedes son. Ustedes. Quieren enamorar sus hijos. No creo. Porque se portan. Tan malos. Son tan cerrados. Tienen que morirse ustedes. Para vivir. El que quiere. Ganar su vida. La tiene que perder. Cuando soy. Débil. Soy fuerte. El grano de trigo. Se tiene que morir. Para dar fruto. Te tienes que morir. A ese. Machismo. A esa vergüenza maldita. En la cual creciste. Es lo que detesto. De la cultura latina yo. El machismo. Porque tanto dañan ustedes a sus hijos. ¿Por qué son tan malos? Me duele mucho mi corazón. ¿Por qué no besan sus hijos? ¿Por qué no los aceptan? ¿Cuántos de sus niños se están cortando? Por la presión. Por la presión. Y ustedes todo el tiempo. Tienes que ser mejor. Estudiar más. Ser algo. Tu hijo ya es mejor. Ya es algo. Acéptalo tal y como es. Ya es perfecto. Porque es tu hijo. No tienes que ser perfecto. Ya eres perfecto. Mi hijo. Abrázalo. Bésalo. Bendícelo. No abrazan a sus hijos. Y la calle los abraza. Por eso tantos en la escuela. Teniendo sexo en los baños. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué son tan malos? Sin aceptarse unos a otros. Mi abuelita todo el tiempo callada. Y cuando le dio cáncer a mi abuelito. Yo entro a la cocina. Después de que le diagnosticaron su cáncer. Y él está en la cocina todo vestido. Bien vestido. Y le digo. ¿Y tú qué estás haciendo? Y él dice. Es que voy con ustedes a misa hoy. Cuarenta y cuatro años pidiendo. ¿Y ustedes qué? Tan renegonas. Es que Dios no me escucha, padre. Dios escucha cada oración. Y Dios responde a cada oración. No le respondió a mi abuelita. Después de cuarenta y cuatro años. Un día para Dios es como mil años. Y mil años es como un día. Porque Dios vive en el tiempo de él. Se llama Kairos. Y nosotros vivimos en cronos. Tenemos días, calendarios, años. Dios vive en su propio tiempo. Dios te escucha. Y Dios te va a responder. Y conceder lo que estás pidiendo. Te lo garantizo yo. Yo lo he vivido. Yo he visto hasta muertos levantarse. En el nombre de Jesús. Por mi fe. Que es tan pequeña. Como el granito de mostaza. Pero mueve corazones. Mueve montañas. Sana. Esa es la fe que estamos celebrando nosotros. Ahorita. Toca la puerta. Dice la Biblia. Y se te abrirá. Busca. Y encontrarás. No están buscando ustedes. No están tocando. Yo estoy tocando ahorita. En nombre de todos ustedes. Por lo que ocupan ustedes. Mi abuelito se convirtió. En los últimos meses de su vida. Se confesó con el sacerdote. A quien quería matar. Dio su vida. Y mi abuelito. Está en el cielo. Y yo lo amo mucho. Lo odiaba yo. Me enamoré de él. Por su enfermedad. Que era el don de Dios para él. Amén. 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 Gracias.